Hoy vamos a ver un trailer de una película de mierda, aquí está Esta es la que querían ver Esta es la que le iba a decir a mi amigo El signo de Mewtwo pronto comenzará Han sido elegidos para unirse a una reunión muy especial El más grande entrenador Pokémon del mundo nos invita El mejor entrenador del mundo, me espera del otro lado, tenemos que llegar ¿Qué es eso? Flash se ve re feo Si los débiles humanos continúan gobernando este planeta, terminarán por destruirlo ¿Quién combatirá contra mi primero? ¡Ay no! ¡Ya me dio mucho miedo! ¡Sí! ¿Eso es un reto? ¡Puedo ver que sí sabes llevar una batalla! ¿Vega? ¡Vega! Bueno gente ya vieron el trailer Pues eso es todo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!